Voy por la derecha Les voy a intentar dar la vuelta Yo les voy a intentar Que no me destruyen mis arañitas No, me la destruye Cayo, cayo el chuchu Buena Y la guita Marta, la guita Voy por detrás ¿Cómo no me morí? ¿Cómo no me morí? ¿Cómo así me morí? ¿Qué tío? ¿Acá? Uy, estamos de lejos, tío ¿Acá? ¿El Dima? ¿El Dima? ¿Acá está el Dima? Me abajé a la viejita, pero el Dima quedó vivo Buena, buena Me abajé a la viejita, pero el Dima quedó vivo Tengo uno acá El Seeker Dos, 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 dos acá Chuchu Regrese A la cabeza Ahí quedó el chuchu Bueno Yo corro al compañero, tío Bueno, bueno, Luchi Bien, bien Rápido, rápido Ya Uy, ahí vamos juntos A ver, acá Ya la calenté Ahí, mueren, mueren, mueren Dos Uno le quedó Treinta Cayo Dima Tengo uno acá de cierre Uf Acá, acá el Dima El Dima y el del arco Sí Tengo Dima acá Uy, qué bien me la hizo esta Cuidado Uy, me la escape Pero de Arepa Uy, qué bien como la vamos ganando, Luchi Conmigo, fijado Una diferencia de 8 Lo juro, Luchi Avise No se olvide de avisarme Que me dice Me olvida Ah Ah Ah, bueno Me dice Me olvida Esta vez me aviso Ah, dale Dale Dale, Luchi Dale, Luchi Dele ¿Qué? 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 No, no Es que Es que Me tiró una gran Antes de desactivar Las Las habilidades Y me destruye Ni araña Ah Es que Es inteligente Y yo cuando No voy a tirar Ni araña Uy, se las cascadas Ya han 300 Si quieres una granada Ya hay que desactivarla Debilidad Buena, muy bien Bueno, Luchi A ganar 3-0 Como la otra 3-0 Eso Ok Pero Pero Que ya tienen Una granada Por ahí Tío Hable Vamos perdiendo por dos vidas Tengo que remontar Luchi Lo bueno es que tengo la curación rápida Vamos ganando por dos vidas Luchi Excelente Vamos ganando por dos Acá viene Chuchu Hola Yo lo cojo bien de frente Hola Me avisa cuando lo derriben Luchi Bueno Ah, y no me las pegué La granada Ahí está La viejita A la viejita A la viejita Qué susto Son dos Son dos Acá Qué susto Llega saliendo Y me Y me sorprendieron Son dos Cazuma Cazuma Todima Buena Luchi Buena Buena Se les dio uno Se les dio uno a ellos Ah Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Sí, es cierto Gracias No podemos hacer Que el otro Elba No 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 Acá está el Acá está el Dima Buenas Luchy, muy bien Como si hubiera el techo Y disparar desde los techos 3-0 los vamos a ganar Luchy Si, si alguien no me asusta Si la ganamos Buenas, buenas Están lanzando Un marcado, un marcado de susu Buenas, buenas Luchy Vamos a ver cómo se sienten esto Ah, nos la castigó igualmente Pero igualmente ya tenía 10 segundos No, ya no, ya Luchy Uy, a los 3 Bien tirada Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ahí le encargo esas cositas ¡Listo! Están saliendo por arriba, ok. ¡Mami, calcítenlo! No, no. Más bien tirase el D-Mai. Está acá arriba. ¿Fieles con el D-Mai? ¡Corre, Luci! ¡El t-zumbero más fuerte de tres golpes lo mata! Ese martillo, tío! ¡Vamos, tío de la cannonía! ¡Uy, mira eso, mira eso, mira eso! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Uf! La vieja, solo la vieja Acá, 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 arriba Acá, acá, si la quiere matar a usted, hágale Hágame por acá Ahí Dale, está por ahí Por abajo, por las escalas Por la escala, Luchi Dale, 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 alcanza Uy, me dejó una minita ahí Si quiere, vaya, vaya, vaya Buena